Cine Crunch, donde el cine y el espectáculo se fusionan en una experiencia única. ¿Preparado para sumergirte en un universo de emociones? No necesitas más que tu curiosidad. La pantalla está lista para deslumbrarte. El escenario para cautivarte. Este es tiempo de Cine Crunch. Ya entrando en materia con Cine Crunch, bueno, tenemos novedades y es que las películas que se vienen y las que de pronto están por venir, están súper interesantes. Bueno, Russell Crowe regresa en las salas de cine con otra película de exorcismo. Parece que le está yendo bien como exorcista. Pero bueno, el actor Russell Crowe protagoniza la segunda película de exorcismos en menos de un año con Georgetown Project, El Exorcismo. Tras el éxito de El Exorcista del Papa en el 2023, Crowe interpreta a un actor que se ve envuelto en un rodaje turbio y con secretos ocultos. Donde sospecha que algo más siniestro que sus adicciones pasadas están en juego. La película se estrena el 7 de junio de este año y consolida a Crowe como una figura clave en el resurgimiento del género de exorcismo de Hollywood. Además, también lo veremos en Craven, El Cazador y Rodko. Así que estén atentos porque tiene para largo Russell Crowe con películas. Por otra parte, Ryan Reynolds y Channing Tatum se unen en una comedia de acción. Protagonizarán Calamity Hustle, una comedia de acción dirigida por los hermanos Nee. En la película, Reynolds interpreta a un detective privado que se ve obligado a buscar a su hermano, quien está en el paradero desconocido tras desbaratar un robo de diamantes. La búsqueda lo lleva a los rincones más oscuros de la ciudad, donde se enfrenta a su pasado y descubre una red de corrupción. La película promete hacer una aventura llena de acción, humor y química entre los dos protagonistas. Bueno, ¿la apuntas en tu lista de películas para ver? Por supuesto, claro que sí. Sí, estate atento con esta película. Y por otra parte, el director de Deadpool and Wolverine asegura que no necesita ser un experto en Marvel para disfrutar de la película. El director de la película, Sean Levy, ha dejado claro que no es necesario ser un fanático del universo cinematográfico de Marvel para entender y disfrutar de su película. Además, afirma que la película está diseñada para que todos la entiendan, incluso aquellos que no han visto ninguna otra película de Marvel. Levy también ha destacado que la película no es una copia de las dos películas anteriores de Deadpool, sino que es una aventura completamente nueva y diferente. Deadpool and Wolverine llega a los cines el 25 de julio, así que no te la puedes perder. Estate atento a las novedades de Cine Crunch porque tendremos mucho más para ti. 096-747-3398 Escúchanos también en www.r-mediofmradio.com Descarga la aplicación móvil Esto se olvida hasta el mediodía.